10 títulos, 100 años de historia escritos con tinta escarlata, son Los Diablos Rojos de Toluca. Fue el 12 de febrero de 1917, sí, hace un siglo, cuando los choriceros fueron creados como club de fútbol. En 1959, llegó a la institución como dueño del equipo y la bombonera, hoy con su nombre, don Nemesio Diez Riega, para convertirla en una escuadra ganadora. No voy a olvidar nunca haber estado y haber jugado y haberle dado todo, toda mi juventud, dejar ahí toda mi juventud, y dejarla bien, porque no voy contento, porque Toluca es grande y seguirá siendo grande. El equipo estaba tan bien conjuntado, porque a la vez, solos nosotros no podíamos lograr las cosas, tenía que haber un personaje atrás nuestro, que nos ayudara en las cosas fuera de campo, en este caso, don Nemesio Diez. Esa decena de estrellas en su escudo, se debe a los campeonatos obtenidos en las temporadas 1966-1967, 67-68, 1974-1975, verano 98, verano 99, verano 2000, apertura 2002, apertura 2005, Apertura 2008, y Bicentenario. El escudo de Toluca, o la institución, es como mi caso, mi familia, somos quienes me han dado estar hoy en día bien dentro de mi trabajo, dentro de mi familia, así que solamente palabra de agradecimiento, solamente levantar la mano al cielo, agradecer por haber llegado a ese gran club. Soy un privilegiado, porque estar en Toluca, estar en el centenario, jugar en el estadio en vivo, jugar en el estadio nuevo, pero no todos tenemos la posibilidad, y lo disfruto de que no se fuera un joven, y para mí es pasado muy bien. En manos de estrategas, que se han hecho inmortales, como Don Nacho Trelles, Ricardo de León, Enrique Elojitos Mesa, Alberto Jorge, Américo Gallego, y José Manuel de la Torre. Toluca venía con 20 y algo de años de no salir campeón, y en ese momento nos tocó la fortuna de llegar, de ayudar a que el equipo recuperara, no prestigio, porque el prestigio siempre lo ha tenido, pero que volviera a obtener títulos. Entonces, por supuesto que fue muy agradable, pero ya el equipo, cuando yo lo tomo, el equipo era un buen equipo, porque los jugadores eran buenos jugadores. Por eso los diablos se incluyen entre los más ganadores de México. Toluca, yo creo que se ganó su lugar a base de títulos, a base de buenos torneos, a base de buen fútbol, que en donde me parece a mí que se tiene que jugar al grande y al chico. Yo creo que ahí se basa, uno tiene que tratar de jugar aquel equipo grande, porque está perfecto, que uno tiene más hinchada, es una cosa, pero Toluca para mí está entre los grandes. Es el centenario del diablo, el festejo de unos choriceros que quieren convertirse en leyenda. Un corazón humilde, un corazón entregado, un corazón en todos los aspectos, un corazón normal. Ese es el corazón escarlata, es el discutir, el pelear, el querer hacer algo más y saber que tal vez te cueste el doble de esfuerzo lograrlo, pero que vale la pena. Daniel Mora y Guadalupe Flores Peña, Univisión Deportes.